Comunicación con nuestro comentarista Asís Timmermans. Don Asís, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal están todos? Bueno, vamos a ver, ¿es lícito que el gobierno presione a los jueces ante sentencias que no le puedan ser favorables? No, no es lícito y además es inaudito y es una cosa que verdaderamente no ocurre en ningún país de nuestro entorno, y lo digo así. Y hay algo peor. En otros países de nuestro entorno se ha dado el caso, en alguna ocasión, que algún político o algún gobernante ha intentado presionar a un juez, pero le ha intentado presionar, digamos, ocultamente, es decir, ha intentado presionarle ilegítimamente y ha supuesto un gran escándalo cuando eso se ha sabido. Aquí está ocurriendo una cosa muy distinta, Javier, porque no solo estamos hablando de las presiones ilegales de Carmen Calvo, o algunos miembros del Constitucional, no solo estamos hablando de Pedro Sánchez intentando presionar al presidente, estamos hablando de que las declaraciones públicas de los ministros y de los gobernantes y de los líderes del PSOE sostienen que el Poder Judicial lo que tiene que hacer es no poner trabas al gobierno, sobre todo cuando el gobierno actúa por el bien común, es decir, siempre. Esto lo están diciendo, Javier, quiero decir, el problema no es que se esté presionando ocasionalmente, sino que las declaraciones de algunos ministros son puro chavismo, es que están haciendo algo muy parecido a lo que se hizo en la Venezuela de Chávez y esto no es un tópico, es que se puede comparar claramente. ¿Y qué le parece que la propia ministra de Justicia, Pilar Job, hiciera una declaración institucional cuestionando la validez de esa sentencia, puesto que apenas ha ido adelante por un solo voto de diferencia? Claro. Bueno, tremendo. Es que me parece tremendo. Me parece tremendo y además es que es especialmente cuando lo hace una ministra. Es que los argumentos son absolutamente absurdos y, Javier, lo que se está haciendo no es siquiera inclinar una balanza de la interpretación de un tema concreto o de la interpretación de la Constitución en un tema concreto a favor de un lado político o de un partido político u otro. No se está haciendo eso. Se está rompiendo la posibilidad del Tribunal Constitucional, en este caso, de decidir sobre si una ley es acorde o no con la Constitución. La declaración de Pilar Job me pareció escandalosa. La declaración también de… Bueno, escandalosa, pero previsible. La declaración de Margarita Robles a mí no me sorprendió, pero sí sorprendió a algunos. Es decir, me pareció todavía peor. Porque si la ministra de Defensa piensa que el Tribunal Constitucional, en vez de declarar, examinar la constitucionalidad del estado de alarma, lo que tiene que hacer es aplicar un sentido de estado en el sentido de favorecer las medidas del gobierno supuestamente para salvar gente, entonces lo que está diciendo la ministra de Defensa es que, bueno, si el gobierno considera, por ejemplo, que hay que fusilar a mil personas para salvar al resto de la población, pues se debería hacer, diga lo que diga la Constitución. Es decir, es muy escandaloso y yo he dicho esa vulgaridad de fusilar a mil personas, pero cuando se elimina la Constitución como forma de control del gobierno, en este caso, de la acción de gobierno, que es lo que están los periodistas, entonces ya el gobierno puede hacer cualquier cosa, depende de quién lo ocupe. ¿Corre el riesgo el gobierno español de ser apercibido por la Unión Europea por esas injerencias en el Poder Judicial? Yo creo que sí. Bueno, ya recordarán los telespectadores, porque están bien informados los tuyos, que ya en enero la Unión Europea recriminó a España sus acciones en el torno al Poder Judicial, en concreto el hecho de que más de la mitad de los miembros del Poder Judicial no fueran a ser elegidos por los propios jueces. Entonces, en este caso, bueno, la Unión Europea está recriminando, curiosamente, a Polonia, entre otras cosas, porque dos tercios del Poder Judicial van a ser elegidos no por jueces, sino por otras instancias parlamentarias, y sin embargo en España la realidad es que prácticamente la totalidad de los jueces están siendo elegidos casi directamente por los partidos políticos. Entonces, yo creo que Europa, la Unión Europea sí va a recriminar a España, pero hay que tener muy claro que solo va a recriminar a España, digamos, como diría yo, si verdaderamente los partidos políticos de la oposición señala claramente la gravedad de lo que está ocurriendo en España. La Unión Europea no es lo que era. Entonces, mira, aunque esto quede mal de decirlo, pero si la Unión Europea estuviera gobernada, perdón, si España estuviera gobernada por un partido malvado e intolerable, como podría ser Vox, por ejemplo, es decir, cualquiera de estos asuntos habría supuesto una amenaza de la Unión Europea. Pero la Unión Europea se mete menos con los gobiernos cuando las injerencias al Poder Judicial vienen del ámbito de la izquierda. Esto es como es, porque si vemos las críticas que se está haciendo a Polonia y en otros casos bastante escandalosos a Hungría, pues vemos que hay un cierto, un claro sesgo en la Unión Europea. Pero dicho esto, repito, si la oposición, si Pepe, Vox y Ciudadanos, que tienen una cierta presencia activa en el Parlamento Europeo, si hacen verdaderamente presión, es muy posible que la Unión Europea nos ayude a preservar este ataque a la legalidad que se está produciendo. Pues es una amenaza a la democracia eso de poner en cuestión la división de poderes. Don Asís Timmermans, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros y un saludo cordial. Un saludo. Fran Trejo.